Vamos a ver qué podemos hacer. No puede ser. Ay, se me había olvidado de dónde venía. ¿Dónde estás, Yeraba? Uy, aquí va el aso. A ver, voy a ir con un amigo que tengo allá. Que creo que está en mucha peligro, pero porque abajo está lleno de zambia. Así que, corre, 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 corre. ¡Ah, voy para abajo! Para abajo. Te voy, San Pedro. ¿Qué es? Y los grises. Corre, 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 corre. Slow zombie, un zombie lento. Vamos a mirarlo de cerca. Ay, no puedo. Hola, señor zombie. ¿Ya comió hoy? Ayuda. ¿Dónde estás? Sí, ya salí. Ay, debo de correr. Debo de correr. O subirme a esta camioneta para que me lleven. Ay, ya me mataron. No, no. ¿Qué rayos? Wow, un coche rojo. ¿Qué puedo hacer con este coche? Nada. No sirven los coches. Ok, los coches no sirven. Slow zombie. Huye del zombie. A ver, ¿dónde estamos? Slow zombie, big zombie. A ver, voy a buscar a mi amigo. A mi amigo. ¿Dónde estás, Yerabá? Eso te estoy preguntando. Me gusta el juego, sí. Pero yo estoy buscando a Yerabá. A ver, voy a buscar a mi amigo, a ver si no lo están. Yo estoy cerca del edificio de estacionamiento. Yo estoy, y bueno, estaba arriba del edificio hasta que me mataron. Ahora estoy en la casa atrás de ti. ¿Ya me viste? No. No, bueno, pero estás atrás de mí. No, yo iba hacia el zombie, ¿no? Ese zombie no. Ay, no. Oh, speed zombie. A ver, de mientras no voy a matar a zombie. Voy a buscar a mi amigo. Yo necesito ayuda. Estás hasta arriba, ¿verdad? No, voy para allá. Bueno, regreso. Pero yo necesito ayuda porque no sé ni qué puedo hacer. Si disparar, no disparar. Cómo disparar, de dónde sacan las armas. Wow. Wow, subí. Estoy en el estacionamiento. ¿En el estacionamiento? Estacionamiento. Estacionamiento. Sigo subiendo. Voy al top. Ay, creo que aquí no. Estoy hasta arriba. Vamos a ver si aquí hay armas. Hay una radio. Vamos a contactar base militar. A ver. Contactando la base militar. Ay, aquí no está conmigo. Voy a contactar la base militar. Está en otra ciudad. Oh, no. ¿Cómo creen? ¿No estamos igual? No, no estamos igual. Bueno, ahora tengo que proteger a mis otros amiguitos. Oh, me están disparando a mí. Oh, oh. Oh, oh. Slow zombie, big zombie. Wow. Oh, corre, 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 Jerry. Corre, Jerry, corre, Jerry, corre, Jerry. Corre, Jerry, corre, Jerry, corre. Corre, Jerry, corre. Oh, oh. Corre, Jerry, corre, Jerry. Uh, oh, oh. Ya, aquí lo tengo. Listo, ya lo maté. Me gusta el juego. Sí, sí me gusta el juego, pero no tengo armas. ¿Dónde puedo recoger armas? Oh, oh. Bien. Venga, zombie. Ahora sí, zombies. Ay, yo. Su mero mole. Ay, ay, yo. Se supone que le quedemos la llave. Oh, he muerto. He muerto. Han acabado conmigo esos zombies. Muy bien. Ay, no, yo me tengo que dejar de los zombies, pero ¿por qué ya me van a matar? Estoy casi muerta. Ay. Ay, ya me agarró uno. Ay, ay, ay. ¿Qué mata más? Ay, ya me morí. Ay, por intentar ayudar a los demás. Que es bien difícil con estas armas. A ver. Uf. Tengo 100% de energía. Ay, vienen para acá. No me los guíes, señorita. No me los guíes. Ay, no. Ok, Yeraba. Según yo, ahora sí debo estar contigo. ¿Sí? Sí. Pero no suena nada conmigo. Mi bocina está fallando. A ver, voy para allá. No te muevas. Ok. Voy para allá para saber si sí estás en el mismo rumbo. Debe ser que sí. A ver. Ay. Otra vez te bajaron. Otra vez te bajaron la energía. No, tengo un 53. Estoy subiendo 54. 75. 76. ¿Qué pasó, compás? ¿Bajamos? Bueno, bajamos. Ay, bueno, pues bajamos. Un segundo. No, no hubiera bajado, no hubiera bajado, no hubiera bajado. Ese azul es un speed zombie, cuidado. Ese es un speedy González. Ay, ayuda. Alguien que me ayude y a morir. Oh, oh, Geraldine, necesito help. Bye. Ándele. No que no, con un bazookazo. ¿Quién va para arriba a uno? Yo soy aquí abajo. Ah, ok. Dígame dónde hay para ir por él. Aquí viene un zombie. Vamos tú y yo. Uno, 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 uno. ¿A dónde va, señor zombie? Ey, compa, no se equivoque. Tecate, 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 tecate. Ahí, 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 ahí. Uno a uno, papá. Y no la hace. Wow, hay muchos zombies, hay muchos zombies. Speed zombie, ya los matamos. Yeraba, estás de rojo. Ocuíltate, por favor, recupera energías. Vamos aquí, muy bien. Vete, métete a la iglesia. Aquí, aquí yo te cubro. ¿Viene un zombie? No, todavía no viene ninguno. Ok, ok. ¡Ah! ¡Va un zombie contigo! Aquí estoy, tú, 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 toma Ya lo maté, tranquila Ya puedes salir, ¿sabes? La pura puerta Mira, asómate, ya, ya desapareció Su cuerpo, ya lo consumió El viento ¿Dónde está otro? Allá, allá están los amigos y los están persiguiendo Mira, traen unos carros bien chidos Sí, súbete por si quieres No me lo prestan Ay, ahí están muchos Están en el carro Para atrás, para atrás, para atrás Ya lo matamos ¿Dónde están? Este es un speed zombie, pero ya le di en su Matarile, ahí viene un zombicillo ¡Ah! ¡Me han matado! Y no sentí Y yo también Ok Hola, llérona Vámonos Hay uno con más fuerza Zombieland Sí, los chiquitos esos muerden muy fuerte Muy fuerte Tienen buena quijada Se han comido mucho chicharrón Ya lo matamos En el aire Salvamos a esa Luisiana Molina Te hemos salvado, Luisiana Está con rojo Sí, la estaba matando A ver Ella llegó muy saludable y quedó en rojo Esos speed zombies son peligrosos Ya, le dimos matarile entre todos Son rápidos A ver, voy a buscar La otra Esa cosa porque creo que esta es de distancia Oh, oh, otro zombie Cuidado, estos son los peligrosos ¿Qué? Me está siguiendo, me está siguiendo Está muy cerca de mí Oh, cuidado Mato, 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 mato Ya, lo matamos ¡Lo maté con tu bala! Esos chiquitos Ah, es que tu bala ¡Ah! ¡Corre! Casi me mata Lo sentí cerca ¡Ah, señor zombie! Me estaba atacando ¿Cómo les gusta llegar por la espalda, eh? Sí, me acabo Me mató Voy por ti, zombie Volveré ¡Corre, corre! ¿Dónde estás, Gerabá? No te veo ¡Ay! Me acaba de matar Listo Yo estoy hasta arriba de la torre Ok A ver, ya bajé Cuidado, porque viene un zombie ¿Dónde? Oh, oh, creo que me he de... Cuidado, cuidado Cuidado, hay un zombie de ti ¡Huye, huye! Estoy disparando Ya te sal... Y te mataron entre todos ¡Tengo que dispararles! ¡Voy para abajo! ¡Ayuda! ¡Ayuda, colegas! ¡Ayuda! ¡Me están matando! ¡Te mataré! Casi ¡Me salvé! De 100 a 70 Ocultate, ocúlmate, Tandito Voy a subir Ok, voy a subir Yo te cubro por la puerta No puedo subir aquí Ok, ya subí Ok Toma, 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 toma ¡Mato, mazo, 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 mazo! ¿Dónde estás? Estoy abajo protegiéndote No te veo Oh, oh ¿Te mataron? Sí, mataron No hay que huir Hay que tener cuidado Oh, oh, no sé dónde he caído ¿Dónde caíste? Ah, sube por... Vete hasta allá No, para atrás Vete para atrás ¿Aquí qué hay? No sé, creo que ya sé dónde caíste Vete para atrás Ay, no, creo que te vas a perder mucho, eh Si te vas por ahí, te pierdes Ay, aquí hay un zombie No, zombie que está matando a otra jugadora Listo Voy a regresar por donde vine Muchos jugadores son muy necios, eh Muchos jugadores son necios Toma, 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 toma